Las elecciones de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua transcurrieron con total transparencia. Al menos esa fue la percepción de los socios quienes depositaron su decisión para elegir a la nueva junta directiva. Y es un proceso de mucha transparencia, algo que debemos marcar aquí en Nicaragua. Estamos en un año electoral y debemos de marcar esa transparencia y la importancia de elecciones justas y transparentes. Bueno, yo creo que AMCHAM, con 40 años más de existir, es una institución que debe de buscar respetar y promover la inversión en Nicaragua. Es importante que sea una voz que siempre esté escuchándose y defendiendo los intereses de todos los nicaragüenses. Y eso lo ha hecho durante todos sus años AMCHAM. Es una tradición que nos hemos cuidado de que siempre la hagamos con una supervisión de un fiscal, con mucha transparencia. Y bueno, muy contentos de este proceso porque es competitivo, como siempre hay interés en renovación. Es decir, tenemos directivos que se retiraron, otros que van también a competir, pero tenemos nuevos elementos que están ingresando a la Cámara. Así que muy satisfechos con el proceso, cómo se ha conducido y además el desarrollo de las prácticas democráticas y la renovación y la competencia. Uno de los principales retos de los electos será lidiar con la coyuntura económica no solo nacional, sino a nivel internacional, ocasionada por la COVID-19. Además, sumado a eso, la situación sociopolítica de nuestro país. Hay personas que están continuando en algún término más y que han recibido nominaciones contundentes porque han hecho un gran trabajo. Yo lo que he podido ver es que hay una muy buena apreciación del trabajo que todos los directores han hecho. Hay un verdadero trabajo en equipo por acá y hay sangre nueva. Hay jóvenes, empresarios nuevos que están corriendo y que muy seguro van a ser tomados en cuenta para que la renovación de la sangre nueva le traiga la vitalidad necesaria en un proceso donde es necesario renovarse. Las personas que se estancan, que se perennizan en un puesto solamente pueden traer perjuicios a las organizaciones. Se necesita la rotación para que haya democracia y para que también se abrace las nuevas ideas y que la renovación de los directores también nos lleve a todos a mantener el cambio en las organizaciones para buscarle el sendero del crecimiento. Marcos Medina, Noticias 12.